Saludo a todos los antorchistas que me alcanzan a escuchar por este medio, a nuestros amigos y a la opinión pública en general. A un año del cierre de escuelas, nos encontramos frente a graves problemas en el país, no sólo por la pandemia, que actualmente ya ha cobrado más de 225 mil vidas y tenemos más de 2 millones de contagiados, según los datos oficiales, sino también por las graves repercusiones que esto ha acarreado desde el punto de vista económico, educativo y de salud mental. En el marco del Día Internacional de la Mujer, la economista Gabriela Inchauste publicó que la participación femenina en el mercado laboral se redujo de un 45 a un 41%, y esto se explica porque algunas mujeres son las que han tenido que quedarse en el hogar a atender a los hijos, que ahora con la nueva modalidad educativa de nuestro país, tienen como cuidadores y maestros a los dispositivos electrónicos, y se corre el riesgo de que los niños se vuelvan adictos a dichos dispositivos o los utilicen viendo cosas que no son aptos para su edad si no se les vigila, aunque esto repercuta en su merma de ingresos familiar. Pero en la mayoría de las familias esto no es posible, o cuidan a los hijos o les dan de comer. Terrible disyuntiva. Para la gran mayoría de los jóvenes y niños, este es un año perdido, pues el Aprende en Casa en sus diferentes modalidades no logró que los estudiantes de nuestro país adquirieran los conocimientos necesarios ni en cantidad ni en calidad, y la deserción escolar, que a todos los niveles educativos se ha presentado, es muy alta. Por otra parte, se están generando graves problemas de salud mental. Se han incrementado en un 20% los suicidios en México entre jóvenes y niños, y hay desorden alimenticio entre niños de 8 y 12 años. Existe gran angustia entre los menores de edad. Están hartos. No ven el fin de este enclaustramiento impuesto por las autoridades, que al no querer tomar medidas efectivas para el control de la pandemia, los mantienen en casa. Problemas que difícilmente se presentaban en menores de edad, ahora se están dando a niveles preocupantes. Pero como ya lo he mencionado en otros de mis pronunciamientos, y no me cansaré de repetirlo, la salida de estos y otros serios problemas de nuestra sociedad está en la organización del pueblo. Para lograr un cambio de modelo económico que logre un país equitativo, sano, educado y vigoroso. En todos los sentidos. Los mexicanos tenemos con qué. Solo nos falta decisión. Demos ese paso. Y a eso te invitamos los antorchistas. Organízate con nosotros y cambiemos el destino de nuestros hijos. Muchas gracias.